¡Suscríbete al canal! Joaquito, ¿te vas anotando los nombres del equipo? Sí, sí, sí. Ayer me firmó Maxi, me firmó cuatro partidos y no me anotó ninguno. Ahora, no sé si lo habrán anotado al otro lado, le hablé hoy y no me respondió todavía. Cuatro partidos, no sé cómo... Y le saco fotos, ¿viste? del partido, le mando al torneo a ver qué equipos son. Porque allá de última es eso. ¡Irón de blocco, Sánchez! ¡Santi! ¡Vamos, Santi! ¡Vamos, aquí! ¡Vamos, aquí! ¡Gracias! 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 Por favor, Sergio... ¡Gracias! 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 Acá también, Pablo. El otro lado es el cobertad de Calián. ¡Claro! Si no hay nadie, ¿vale? ¡Gracias! 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 ¡Bueno Mateo! ¡Sí! ¡Buena tupe! ¡Buena! ¡Gracias! 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 ¡Vamos de alta! ¡Dame! ¡Dame! ¡Gracias! 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 ¿Qué hacés? ¡Bien o bien bien bien! ¡Una casi fue gol! te taparon justo cortaron lo hacemos gol ¿todo bien? son 2-0 ¿no? este si igual tiene pinta de los blancos que se dan buenos si, son buenos ¿me voy a ir a Manfilo? esto de los militos lo van si no soy técnico mucha gente por fin mucha gente no quieren que esté tanta gente adentro no, no, no quieren que esté ya, ya ya jugaron ya jugaron para del a e a a e a a a a a a a a a Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Llaman la pelota Nachito, entra en juego. Nacho, hacéte cargo de la pelota, dale. ¿Quién entra? Conviarle la remera. ¡Solo, solo, solo! ¡Pro, bro! ¡Estamos! ¡Dale vos, Nacho! ¡Toto! ¡Toto! ¡Profe! ¡Por acá también! ¡Defu! ¡Pancho! ¡Pancho! ¡Vamos, Mati! ¡Vamos, Mati! ¡Vamos, Mati! ¡Vamos, Mati! ¡Vamos! ¡Vamos, Mati! ¡Vamos! ¡Vamos, Mati! ¡Caralón! ¡Cinco! ¡Mm! ¡Empecemos! ¡La pared! ¡La pared! ¡Ah, de acá! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, café! ¡Vale, café! ¡Está bien, la chica! ¡Está bien! ¡Vale, café! ¡Vamos ahí, flaco! ¡Vamos ahí! ¡Vamos! ¡Vamos, café! 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 ¡Bien, Toto! ¡Dale! ¡Bien, Toto! 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 ¡Bien, Toto ¡Suscríbete! 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 Más pelotas, aló, jalá, aló. Máno. ¡Uh! ¡Uh! ¡Dame! ¡Me jure! ¡Gracias! 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 ¡Mati! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es Papu? ¿Estás moviendo? Este ya es el segundo tiempo Cinco? Sí, en los cinco Este sí Este sí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Este es mi tercero. No, porque... Primero de turno era una cancha. Segundo turno era una cancha y tercer turno era una cancha. La explicación es un par. Igual viene a las 12. Ah, pero creo que yo va a ser salida. Sigue haciendo con vos también. Se acuerdan, les pido la volea. Sí, Juan. ¡Lagala! ¡Ale! ¡Fuera, ale! ¡Gracias! ¡Fuera, fua, afuera! ¡Fuera, fua, fua! ¡Fuera, fua, fua! ¡Fua, fua! ¡Fuera, fua! ¡Fuera, fua! ¡Fuera, fua, fua! ¡Fútbol, fútbol! ¡Atención! ¡Bien! ¡Bien! ¡Voltazo, voltazo! ¡Voltazo! ¡Voltazo! ¡Arriba el adelante! ¡Bien! ¡Chin! ¡Chin! ¡Dale! ¡Nakli! ¡Pache! ¡Chimpi! ¡Chimpi! ¡Dale, dale! ¡Me спасamos nerviosos, dale! ¡Me saca la lonza! ¡Tampoco vamos bolubersos, viejo! ¡Nada! ¡Nada! ¡Nigo! ¡Nigo! ¡Vala! ¡Vala! ¡Voy! ¡Voy! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Ya está! ¡Váte! ¡Ven! 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 ¡Dale! ¡Ven! ¡Gracias! 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 ¡Adelante! ¡Adelante uno! ¡Pedá! ¡Gracias! 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 ¡Arriba! arriba, 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 arriba arriba, 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 arriba arriba, 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 arriba ahora empalmás conmigo con esto yo descanso y ya arranca boca ah, bueno, el gente está más atrasado descanso uno, ya después él se va y le meto tres seguidos más, son seis acá ya, ya después vale, vale, vale ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos a jugar ahí, vamos a jugar ahí! ¡Vamos 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 a jugar ahí! El 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 ¡Vamos! 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 ¡Anda fuera! ¡Anda fuera! ¡Cachado en la boca! ¡Por qué tiene que haberle a ustedes! ¡Cachado en la boca! ¡Santi! 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 ¡Cacha, eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El juez! ¡Ohhh! ¡Ey, ha州! ¡Nos pegad! ¡Malo! ¡Malo! ¡Vamos jugad! ¡Dale, dale! ¡Jugá! Juega, 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 juega. Diga, haciendo tiempo ahora, dale. Dale, que juega bien. Burro. Dale, que juega bien, pelota al piso, dale. Dale, dale, dale. Pelota al piso, dale. La mano, juega. En la fuerza vas a entrar por Banti. No. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. ¿No quiero? Un. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. ¡No! ¡No, para un piso! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos!